Brian Myers, Paponi Baby si es por mi yo me quedo Contigo toda la noche completa Pero a aquel que tu le tienes miedo Baby vamos a hacerlo hasta que amanezca Tu quieres mantenerlo en secreto Y a mi no me importa que todo el mundo lo sepa Tu sabes que desde que yo te caliento Yo soy el dueño en tu cuerpo Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby Antes que te vayas baby dame otro chupo Tu boca y tus ojos me tienen hecho un complot Si tu quieres paro el tiempo con mi hublo Dime que ahora dices tu reloj baby Ese culo llena un choliseo Matando la liga desde los tiempos que Luyan hacía los miseos Mi cadena brilla como el sol Si tu quieres me la dejo pa' darte y te bronceo Sin ganando tu y yo somos el dream team Siempre me pide más como Gualtín Tú y yo mezclamos Tú y yo mezclamos como fresa con whipped cream Como Luis Butón con la Supreme Sal del Whatsapp que tu novio no te pilla online Si te pregunta dile que hoy tu trabajo overtime La visa de él siempre dando decline Y yo enlazo y contigo haciéndote el botarrime baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Baby No te vayas todavía Quédate un ratito más Un ratito más Brian Myers En verdad estoy cansado pero antes de que te vayas Vamos pa'l segundo Dale vamos a amanecer juntos Te lo voy a enterrar bien profundo Yo te pongo a viajar el mundo Tú eres la única que yo se lo hundo Contigo yo no uso condones Cuando me vengo a la boca te la inundo Diablo chica En nueva tu te ves bien rica A ti te gusta cuando yo te abro las dos piernas Y te la mula crica Dale vete mas ahorita Por dentro tu estas mojita Yo quiero tenerte cerquita Mamando tu te ves bien bonita Vamos a hacerlo hasta que amanezca Mera baby tu eres una fresca A ti yo te voy a azotar Como José Juan Barea azotaba a Zuleika Hoy amanecemos en el bundle Mera baby ya tu estas grande Mami no te hagas si tu andas suelta desde los tiempos Wisin y Yandel Si ella no esta con cualquier cabrón Ese panticito siempre huele a jabón Le gusta la movie como a mi mi pavón Baby ya te lo meto a ti nada mas sin condón Te y yo chingamos fumando creepy Bebiendo el incondos y codón No te vayas todavía Quédate un ratito mas Un ratito mas Baby No te vayas No te vayas todavía Quédate un ratito mas Un ratito mas Un ratito mas Baby Brian Myers Brian Myers Brian Myers La oscuridad Yeah Yeah Little Myers Yeah Yeah El que pegó el trap Bad Bunny Baby El conejo Díselo a Luyan Mambo Kings Yanka Yanka Javich El tiburón blanco Montana Desproducer Nales Mira baby No te vayas todavía Quédate aquí conmigo un ratito mas Hear this music Suave Yeah Dímelo te Brian Myers Y no es que quieran lo que uno tiene El punto es que tú no lo tengas yo Brinqué de 10 dólares la cuenta tenerla en 10 millones de y medio Me quieren bajo tierra porque me ven por los cielos como Aurelio Me tratan de apagar y por eso me luzco Mi favorita Mira baby Indica Que mi piel te necesita Aunque me hagas fuerte bebe tu siempre me debilitas Indica que hace tiempo no se deje de ti Baby tu me sale a hacer los sueños como Freddy Ya tu sabes cuales son mis puntos débiles Pa ti cualquier día a cualquier hora aguanta el red Y tu sabes que tu eres mi bebe baby Y tu sabes que tu eres mi peor